Ya concluyó el evento en Camargo y el líder petrolero hizo declaraciones. El senador y líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs aseguró que con la reapertura de la petroquímica en Camargo se cumplió un anhelo en todo el estado de Chihuahua. Durante su mensaje en el acto protocolario en el cual se puso en marcha esta empresa refirió que en su momento fue un golpe duro para los trabajadores que se haya cerrado la planta. Aseguró que de manera inconcebible se tomó esa decisión a pesar de que la petroquímica tenía una producción superior a la que en primera instancia se había pactado. Esto gracias a la mano de obra calificada que tenía Camargo, que tiene el estado de Chihuahua subraya. Romero de Champs comentó que durante 10 años hubo muchas insistencias que se logró, que se lograra la reapertura. Hoy, con el gobernador César Duarte, esto es un logro y un anhelo para el estado de Chihuahua. Órale, bien por Camargo, bien por Camargo. Creo que habrá los trabajos ya fijos que ahí están, pero habrá mucho más que se generará, traerá otras cosas para Camargo. 400 fuentes de trabajo, pero ¿qué nivel? Porque son ingenieros, son técnicos capacitados, son químicos, o sea, no son salarios mínimos, como aquí hablábamos de alambrados y circuitos, de a 700 a la semana. Ahí son de 20, de 80 mensuales. Trabajo calificado profesional, ¿no? Sí, 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 sí. En cualquier área de la petroquímica. Y genera otras, otras, este, otra derrama. Enhorabuena porque...